Pasamos al punto número 2. Ante las inminentes reformas a la ley de transporte que estudia la Comisión de Obras Públicas, los miembros de la Mesa Nacional de Transporte piden ser escuchados por los parlamentarios y argumentan que en esos cambios ellos serían los más afectados. Es importante la participación de los sectores involucrados en este quehacer, ya que ha sido presentada una propuesta de reforma de ley bastante profunda y que obviamente el sector transporte colectivo de pasajeros debe dar su aporte, debe ser tomado en cuenta. Aseguran que hay cambios propuestos en la ley que traerán más insolvencia económica para el sector y uno de estos es la disminución en la cantidad de años que podrán estar en uso las unidades, que de 20 años se redujo a 15. Que se le quiera por ley en una reforma como esta, eliminar 5 años de vida útil a las unidades para el transporte colectivo de pasajeros es definitivamente letal en estos momentos de crisis profunda, económicamente hablando, en el sector transporte colectivo de pasajeros. Pero eso no es todo, también la implementación del bitcoin los afectará porque dicen que la población no tiene mucha información sobre el tema, no decimos, no lo descartamos, de que se vaya a implementar en un momento dado pero en este momento no tenemos un mecanismo ni hay todavía una forma de cómo se va a aplicar ese cobro en las unidades de transporte. A lo anterior se agrega el problema de las amenazas y extorsiones al sector de parte de grupos delincuenciales que sigue siendo el pandeario para los empresarios. William Aguilar, Telenoticia 21.